Tarjeta de recarga también por la app, mi Tigo, Tigo Money, Tigo, Facundo, Henry Baca y el centro, Facundo, gol, 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 gol. De Oriente Petrolero, sencillo, Facundo va a pivotear, bajó la pelota, esperó la devolución, se metió al área y ahí anticipó la marca, no llegó a tomarlo, ni Sagredo, ni Junior Sánchez y el Facundo, goleador de Oriente Petrolero, marca su segundo gol en el clausura, su gol número 11 del año y ahora sí, iguala para Oriente en 35 minutos. Bueno, el centro largo y aparece el de siempre.